hola qué tal cómo estáis soy diana gallego y hoy estoy aquí para hablaros de un tema que yo creo que os va a venir muy bien cada día hay más personas que se animan a salir a correr el problema es que muchas veces lo hacemos de una manera inadecuada es decir nos ponemos las zapatillas y salimos disparados entonces lo que os planteo es un tipo de trabajo muy rapidito lo vamos a hacer como si fuese una secuencia fluida para que podáis empezar a utilizar previo a empezar a correr como si fuese un calentamiento vale realizar un buen calentamiento antes aparte de prevenir lesiones lo que nos ayuda es a que nuestras articulaciones nuestra musculatura e incluso a nivel cerebral esté más activo esté más receptivo al trabajo vale vamos aumentando progresivamente las pulsaciones le va llegando más sangre a nuestro cuerpo y está de está más receptivo hasta el trabajo que le vamos a dar vale qué es lo que os planteo os voy a plantear cuatro zonas que es de trabajo vale cuatro zonas o cuatro puntos de interés por decirlo de alguna manera vale movilidad vamos a movilidad vamos a movilizar aquellas articulaciones que implique en la carrera vale y no son sólo los tobillos cuando nosotros salimos a correr tanto tobillos como rodillas como cadera pelvis columna e incluso los hombros vale es un trabajo coordinado entonces lo que vamos a hacer es meter un poquito de movilidad en general vamos a hacer una potenciación suave no va a ser un trabajo de fuerza sino que vamos a meter activación muscular de aquellos de aquellas zonas musculares que nos interesa trabajar vale vamos a hacer algo de flexibilización dinámica todo mediante movimiento no vamos a hacer estiramientos estáticos porque no es el objetivo de este calentamiento en concreto y por último vamos a terminar con cambios de ritmo y cambios de dirección vale entonces todo ello lo que vamos a hacer es lo vamos a integrar en una forma de secuencia como os he dicho de secuencia fluida lo voy a ir haciendo y lo voy a ir explicando vale así lo vemos todo de una manera un poquito más dinámica entonces para empezar a movilizar nos vamos a colocar con los pies en paralelo y desde aquí lo que vamos a hacer van a ser simplemente elevaciones de tobillo para darle el estímulo a nuestro tobillo de que se ponga en marcha vale cambiamos también activamos diferente musculatura rodillas hacia adentro y hacia afuera favorecemos la rotación de la cadera vale perfecto desde aquí vamos a empezar a mover de manera global comenzando por la cabeza voy a rodar hacia el suelo mis rodillas están suaves mi abdomen está contraído voy a bajar apoyo rodillas bajo en flexión y desde aquí muy suavecito voy a extender lo que pueda vale sin forzar recojo apoyo manos subo a flexión flexionó hacia la cadera y me siento y repetimos vuelvo a la flexión bajo subo tronco y vuelvo vale desde aquí apoyo las puntitas de los dedos de los pies y voy a subir y vamos a hacer un movimiento de caminar para que se vaya estirando toda nuestra zona posterior de la pierna vamos cambiando vale me quedo con los talones desde aquí voy a subir talones hacia el techo y bajo todo lo que pueda subo talones al techo y bajo una más y bajo separo un poquito más los pies flexiono las rodillas y desde aquí lo que voy a hacer es llevar mi pecho hacia el suelo para abrir la región de el hombro y el pecho vale despacito empieza a subir y redondo al techo vale hemos movilizado todo el cuerpo vámonos con regiones específicas adelanto un pie adopto la posición de zancada en otro vídeo ya os contamos cómo se hace y desde aquí voy a bajar y subir mi tronco está hacia atrás para permitir que el soas se abra vale me quedo abajo apoyo rodilla quito pie y desde aquí lo que voy a hacer es girar hacia el lado contralateral vuelvo al centro mismo lado hacia atrás abrimos dejamos caer la cadera abrimos todavía más soas vale apoyamos vamos a hacer un movimiento combinado de flexibilización isquio soas me voy hacia atrás vuelvo y vuelvo vale apoyamos piecitos y nos vamos hacia el otro lado vale repetiríamos lo mismo posición de zancada subo y bajo pecho hacia atrás contraigo glúteo pubis hacia adelante vale me quedo abajo movimiento combinado subo tronco giro y voy arriba vale vuelvo a apoyar subo por el centro y desde aquí lo que voy a hacer abrir un poquito los aductores flexiono con mis codos llevo las rodillas hacia afuera y hago pequeños cambios de peso vale para que se vaya liberando la musculatura vale vuelvo a subir soltamos piernas y comenzaríamos con trote en el sitio al que le podemos pedir desplazamiento vale hacia los lados voy desplazando desplazo y desplazo vale detenemos podemos empezar a meter aceleraciones y freno vale aceleración y freno freno y freno vale combinamos las aceleraciones con los frenos y cambios de dirección acelero freno y cambio vale y por último activamos la musculatura del miembro inferior con pequeños saltos salto con caída amortiguando salto con caída amortiguando salto caigo amortiguo uno más perfecto lo tenemos con esto que hacemos empezar a meter estos trabajos de la musculatura que necesitamos de una forma progresiva y que nuestro cuerpo esté preparado para hacer el trabajo que queremos que haga vale pues esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo 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 un saludo